Salen pa' que la pena Se pierda por el grimo No está buscando No está buscando Díjate el grimo Dices que me gusta de sí mismo La noche está tan asno del límite La música está buena y no desisto Salen pa' que la vean que me gusta bailar Se pierden al grimo y comienzan a olvidar No están buscando Nada miento así como están Que no le aprende Porque eso con ella no va Salen pa' que la vean que le gusta bailar Se pierden al grimo y comienzan a olvidar No están buscando Nada miento así como están Que no le aprende Porque eso con ella no va Hoy salimos en el dormito Vamos a meterlo en un río Solo estamos vacilando Baby, no estamos buscando a mí Cuando ponen la música le damos un conto A quien no le gusta un albertino Bailando reggaetón Vete, si quieres probar Vete, si te vas enamorado Hace que amanezca nos paramos Si acaba de afastar si nos vamos Y con eso el apagó Ellas Salen pa' que la vean que le gusta bailar Se pierden al grimo y comienzan a olvidar No están buscando No están buscando No están buscando No también así como están Que no le hablan de amor Porque eso con ella no va Saben pa' que la vean que le gusta bailar Se pierden al grimo y comienzan a olvidar No están buscando No también así como están Que no hay idea, que supone ya no va Salen por ti a la vez, aunque le gusta bailar Sufrir de nada, el ritmo comenzó a olvidar No está buscando a ti Si te eres enamorado Si te eres enamorado No está buscando a ti